Pregunta de la diputada doña Inés María Cañizares Pacheco del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, presidenta. Señora ministra, mire, le ofrezco cifras y no datos, no sea que me diga que los datos son machistas y, aunque esto no le guste, no es violencia, son realidades. Según una encuesta publicada recientemente, tras su fracaso sí o sí, el 60% de los encuestados, es decir, 6 de cada 10, opina que las consecuencias de su ley, lejos de fortalecer la protección de las mujeres y castigar adecuadamente a los agresores, está precisamente provocando el efecto contrario, por lo que opinan que debe dimitir como principal impulsora de la ley. Asociaciones feministas catalanas, poco sospechosas de machistas, le reprochan su falta de escucha, de sensibilidad y el nulo contacto que ha tenido con esas asociaciones, calificando de electoralista, contradictoria y falsa a la ley Montero. En la manifestación del 25 de noviembre, convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, poco machista también, se escuchaba Irene Montero dimisión en presencia de varias ministras compañeras suyas. Tres asociaciones de jueces han pedido su dimisión por los insultos a los magistrados ante esa rebaja de penas a los agresores sexuales en aplicación de su chapucera ley. Y, por último, la Unión Federal de Policía ha pedido también su dimisión por la última campaña de su ministerio, un vídeo en el que una mujer es asesinada por su expareja y se dice que el asesino es un policía nacional retirado que asesina con su arma reglamentaria. Además, las agresiones sexuales en España siguen creciendo. 3.196 condenados por delitos sexuales en 2021, un 35% más que en 2020 y un 16% más que en 2019. 14 violadores escarcelados, más de 50 rebajas de condenas a agresores sexuales, fruto de la aplicación de su ley. Ante este panorama, dígame, ¿acabará usted la legislatura siendo ministra? Señora ministra de Igualdad. Gracias, señoría. Ustedes no tienen un problema ni con el Ministerio de Igualdad ni con quien lo lidera. Tienen un problema con el movimiento feminista y, por suerte, tanto dentro de esta Cámara como, sobre todo, fuera, somos más. Señora Cañizares. Gracias, presidenta. Mire, señora ministra, ¿nos sirven las intenciones? Las políticas, ya le he dicho, que se miden por los resultados. Y, como ve, la mayoría de los españoles, de toda condición, están indignados y muy preocupados por su negligente gestión al frente del Ministerio de Igualdad, que nos cuesta más de 500 millones de euros al año, de nuestros impuestos, para que usted acabe diciendo a quien disiente de sus locuras que fomenta la cultura de la violación, cuando la ley suya es la que pone violadores en la calle. Esto debería darle, como mínimo, vergüenza. Y, si le queda un poco de dignidad, sí o sí, dimita. Señora ministra. Señoría, el movimiento feminista de este país en los últimos años ha visibilizado unas violencias que permanecían invisibles y normalizadas, las violencias sexuales, dice cada día que nos queremos vivas, ha dicho no es abuso, es violación, hermana, yo sí te creo, ha puesto el reparto de la riqueza, del tiempo y de los cuidados en el centro, ha dicho si nosotras paramos para el mundo, las mujeres son las que sostienen la economía y la vida, ha dicho que los derechos de las personas trans y LGTBI son derechos humanos, ha dicho que nuestro cuerpo es nuestro, que necesitamos derechos sexuales y derechos reproductivos garantizados, que necesitamos educación sexual obligatoria. El movimiento feminista, señoría, es lo mejor que tiene este país, la principal fuerza democratizadora con la que contamos para vivir en una sociedad mejor, donde todo el mundo pueda ampliar sus oportunidades de felicidad y donde todo el mundo pueda desarrollar sus proyectos de vida. Y ustedes son una reacción muy agresiva a esos avances, pero también impotente, porque las feministas somos más. Así que lo único que quiero hacer en este minuto es recordarle a todas las mujeres que están sufriendo una situación de violencia machista que el Estado está de su lado, que el Estado las cree, que pueden llamar al 016 y recibir atención psicológica, asesoramiento jurídico, todo el apoyo que necesitan por parte del Estado y sin necesidad de poner denuncia, que ya no tienen por qué seguir viviendo con la culpa, con el miedo, con la sospecha permanente de ser ellas las culpables de la propia violencia que sufren y que tienen un Estado de su lado que las cree. Muchísimas gracias. Pregunta dirigida al señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración.